Una vez la vida nos juntó Dos canciones en el corazón Tres de la mañana, ya lo sé Fuimos cuatro que el destino nos unió Me costó una vida conocerte El pasado nos hizo más fuerte Cuatro a las que nos cambió la suerte Cantamos juntos pa' que bailes Te vamos a hacer tocar el cielo No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego Yo sé que como tú no hay nadie, yeah, yeah Con tus ojitos caramelo, no No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, fuego, fuego Somos como fuego, sí Bendiciones pa' los que no creyeron Sí, cántame pa' que muevas ese cuerpo Estás escuchando el nuevo movimiento Y hoy nos tratamos, así nacimos Lo que pa' uno no pierda el destino Que estemos juntos con su destino, yeah Esto ya estaba escrito Yo sé que me quema y que no se va a parar Que esto vuelve a enloquecer y nunca se va a acabar Si quieres música yo te doy más Si a ti te gusta yo le subo más, yeah Déjate ver Dime que te acuerdas de mí Que bien la pasamos en la calle Esa noche a tu lado Y que lo vamos a repetir Dime que te acuerdas de mí De lo rico que nos besamos Esa noche a tu lado, baby Cantamos juntos pa' que bailes Te dejamos hacer tocar el cielo No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, yeah Yo sé que como tú no hay nadie Con tus ojitos caramelo No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, ey Cantamos juntos pa' que bailes Te dejamos hacer tocar el cielo No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, yeah Yo sé que como tú no hay nadie Con tus ojitos caramelo No, no somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, fuego, oh No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, fuego, oh Somo fuego, oh Mno somos agua, tierra y aire en amor No somos agua, tierra y aire en amor Sabes que juntos somos fuego, fuego Somo fuego, oh No somos agua, tierra y aire en amor Som fuego, oh Som fuego, oh Fuego, asiento a Dios Ser하다 títodas solo Si se te adelanta me alegra